Bueno, a la ciudadanía Samaria, de parte de la alcaldesa Virnalisi Johnson y de parte mía como secretario de salud distrital, darle un parte de tranquilidad a todos los ciudadanos de que en este momento no hay ningún caso sospechoso, no hay ningún caso probable de pacientes con infección respiratoria aguda grave, compatible con afecciones por coronavirus. Estas informaciones que se filtraron a los medios fue una declaración desafortunada de un concejal de la ciudad que ha creado toda esta alarma. Entonces, pues decirle que la Secretaría Distrital de Salud, a través de Sanidad Portuaria y en un trabajo conjunto con el ICA, con Migración, ejercemos un control estricto sobre cualquier paciente con alguna sintomatología que desembarque a lo que respecta al distrito. Igualmente lo hace el departamento con los pacientes o tripulantes de las embarcaciones que llegan a la Drummond o a Puerto Drummond a través del CRUE del departamento. Entonces, decirle que lo que hay es que de todos modos intensificar todas las labores de promoción y prevención, no solamente pensando en este momento en coronavirus, la nueva cepa mutante, sino que en las primas, en infecciones respiratorias agudas que tenemos, las influencias estacionales que causan bastantes hospitalizaciones y bastantes muertes en niños menores de 5 años. Y por lo que, independiente del tema del coronavirus, tomar todas las medidas de infección respiratoria aguda grave, como es el correcto lavado de manos, evitar las personas que ya tengan sintomatología respiratoria, que están estornudando o que están tosiendo, que lo hagan de una manera con pañuelos o con el codo y evitar enviar las gotas que vayan a contaminar a otros pacientes. Y lo más importante, en este momento, decirles que tengan la total seguridad que, por los canales oficiales de las oficinas de vigilancia epidemiológica de todas las instituciones de salud, una vez a nosotros nos ha informado un caso que sí encuadre dentro de un caso probable de un Irak inusitado, lo estaremos informando de manera responsable, no solo a la prensa, sino de manera responsable al Ministerio de Salud y al Instituto Nacional de Salud, porque el hecho de que se presente, no hay casos en Colombia, no hay casos en Sudamérica, no hay casos en Centroamérica, y de tener nosotros como autoridad sanitaria la sospecha oficial reportada, pues nuestra obligación inmediata es reportarlo al Instituto Nacional de Salud y al Ministerio, porque esto se convierte no solo en una noticia o en un evento de interés a salud pública de la ciudad de Santa Marta, sino del país, y es igualmente a nivel mundial, porque esta es una emergencia mundial que ha declarado la Organización Mundial de la Salud. Hicimos el día viernes un comité de seguridad portuaria con todas las instituciones involucradas en esto, dimos las pautas, mostramos los protocolos, ayer también ya por parte de Salud Distrital y la Oficina de Vigilancia Epidemiológica de la Salud Distrital, se hizo un comité de vigilancia, se hizo un COBE, con todos los referentes de vigilancia epidemiológica de todas las clínicas de la ciudad, tanto privada como pública, al igual que con las distintas EPS, con todas las personas que son las unidades primarias generadoras del dato epidemiológico, y esos son los canales que vamos a utilizar. Doctor Romo, en el caso concreto de este ciudadano ruso que emitió esta información en los canales que no eran autorizados, de todos modos se activó, como usted lo confirmó, y se paró el plan de atención para tratar de verificar y cotejar alguna información que descarte o compruebe esa situación. Correcto, si es que a raíz de que activamos el equipo de reacción inmediata, fue que pudimos corroborar que la información no era cierta. El hecho de que no lleguen por los canales que son, no significa que nosotros no ejercemos las acciones inmediatas, hicimos el estudio de campo y eso fue lo que nos permitió corroborar que la información no era cierta.